Buenos días, hoy es martes 16 de mayo y estas son las noticias más importantes. Agricultores toman las instalaciones de la SADER en Cajeme, amenazan por ir por Pemex en Navajo, Cajeme y Azaguay, más en caso de no tener respuesta por parte del Gobierno Federal. Después del reclamo de habitantes de Cócolis, la mañana de este lunes, autoridades del organismo operador firmaron un compromiso para la construcción que ayude a mejorar la presión de agua en la zona. Protección Civil considera que uno de los troncos labrados por un artista local como parte de un atractivo en la Plaza de Cócolis debe de ser retirado. El inmenso tronco de varios metros de altura está totalmente seco y presenta un peligro. Cierran el parque infantil por varios días después de que se registrara un ataque de abejas. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora.